Sí, porque van a sacar a concesiones las grandes hidroeléctricas y a entregárselas a los amigos, cosas que nosotros... O sea, el pueblo ya está cansado de ver estas cosas. Entonces, está bien que se paren los gobernadores y también tomen decisiones porque si no esto pareciera... ...donde dirige el rey y nadie más que el rey. La democracia es uno de los valores más importantes, donde se han perdido vidas, donde hay gente que ha luchado por eso, no podemos, como quiere hacer este presidente, por medio del DNU, gobernar. Hacer de esto que sea algo dictatorial. Ya sabemos cómo terminan las dictaduras. Así que es una cuestión de consenso. Si se va a cambiar hay que hacerlo pausadamente y no drásticamente porque si no, el que sufre no es el que tiene plata, sino el que no tiene. Bien, para finalizar, le diciendo su tiempo, ¿se demoró un poco la declaración de emergencia en que iba a sacar el... Bueno, ¿esto a qué se debió? No, bueno, están ajustando por menores, ida y vuelta, las emergencias que presentan las ordenadas. Intentamos presentarlo lo mejor posible, ¿no? Es una emergencia donde nos posibilita a nosotros tener menos ahogo. Hoy estamos muy ahogados financieramente. La verdad que estamos... La municipalidad no está pasando por... La municipalidad no está pasando por... Tr space enаздación... De la Jupiter la técnica... La速, la muscular, en dime... La falta de poder impensarlo... Imangible también. La��metro la comida no está hablando por... Gracias.